...resumen de lo que hizo Colombia en Barranquilla. Antropolitano de Curramba, lindo, ¿eh? Afición ardiente, positiva, permanentemente empujando a la selección nacional. Partido contra Uruguay, pelota para el tiro, remate y adentro. 1 a 0, pues déjalo, es todo tuyo, Tino. El abrazo y el público también. Felices contra Uruguay, el tiro asprilla, toca, remata el primero. Fueron, eh, contra Uruguay fueron 3 a 0. Otro, el cabezazo del pibe Valderrama. Esta jugada muy bien del Pipa de Ávila, con remate rebosísimo. Y el público loquísimo. Este es contra Chile, golpe de cabeza del tiro. Balón por la derecha, a la cabeza del tiro el otro. Y qué belleza de goles hizo Colombia. Y finalmente, este paraguas grandote de Harold, gol para que el señor Bergú de la bajara de cabeza en forma realmente impresionante. Aquí, su madre, su mamá, bueno. El tiro, taquito, remate, vuelve el tiro, golpe de cabeza y 3 a 0. Y finalmente, ahí tiene el tiro, lindas mujeres. Aquí tenemos la faena contra el equipo de Venezuela. El centro del tiro y el cabezazo del señor Wilmer Cabrera. Goles en la ciudad de Barranquilla. Y por supuesto ya, alegorías a la hermosa Torre Eiffel.